Señor Presidente, creo que es evidente que la Unión Europea no ha jugado un muy buen papel en Libia. Nosotros tenemos unas serias dudas sobre la idoneidad de enviar allí contingentes militares y no sabemos muy bien qué hacen esos mil soldados británicos, esos cinco mil soldados italianos. ¿Qué hacen ni tampoco a quién están sirviendo en realidad? Al menos en esta resolución sí que constan claramente nuestros dos objetivos. En primer lugar, el de agotar de todas las formas posibles ese proceso de paz, esa constitución de un gobierno unitario que realmente sirva a los intereses del pueblo libio. Y en segundo lugar, el de ayudar a los refugiados que están sufriendo en sus carnes esa guerra y que están además produciendo desestabilización en el Mediterráneo y especialmente en el país vecino, en Túnez. Pero me gustaría señalar que esta resolución no puede quedar completa si no hay al menos una referencia al caso del diplomático español Bernardino León, ese alto enviado de las Naciones Unidas que al mismo tiempo que hacía de mediador negociaba con los Emiratos Árabes Unidos, con una de las partes involucradas, un gran contrato personal. Esto es un conflicto de intereses que no podemos tolerar y que debemos condenar y reflejar en esta resolución. Gracias. Apreciado colega, no comparto su punto de vista. Yo considero que la Unión Europea no debe involucrarse de una forma militar, creo que lo he dicho muy claro, pero estamos en la frontera con Libia, tenemos intereses en Libia y tenemos además un llamamiento por nuestra propia constitución a defender los derechos humanos y por tanto tenemos que involucrarnos en solucionar el conflicto libio con toda nuestra energía. Gracias.